... Bueno y ahora Nicolás Maduro está nuevamente pidiendo el diálogo con la oposición aun cuando mantiene las acciones represivas contra los manifestantes. La UNASUR intenta mediar para crear puentes de encuentro entre el régimen venezolano y la mesa de la unidad democrática. Está con nosotros Luis Alfonso Fernández que nos tiene todo lo que está ocurriendo pero la oposición está poniendo sus condiciones. Así es, Josipo Manuel. Muy buenas tardes. Y a esta hora muchos se preguntan precisamente si la oposición debe ir a ese diálogo con el gobierno que mantiene además una agenda de brutal represión y violaciones de los derechos humanos y si confía en realidad en la UNASUR como mediador. Y le voy a convocar a la oposición a que se suene a la lucha contra la criminalidad y por la paz de los venezolanos. Esa es la primera que le voy a poner a la mesa. Y la segunda que le voy a poner a la mesa es el plan de inversión y desarrollo económico del país. Maduro quiere mostrarse como un hombre conciliador que busca la paz pero su discurso se vuelve contradictorio cuando avanza en sus declaraciones. Hay que ver un proceso de sanación del alma nacional, de las olivas que ha creado la realidad y el intento de volver al Estado. Los cancilleres de la UNASUR están por segunda vez en Venezuela buscando acercar a los dos bandos pero la oposición quiere que el Vaticano también se incorpore como mediador. Entre las demandas para el diálogo están en que el gobierno debe acordar previamente una ley de amnistía para los presos políticos, la instauración de la Comisión de la Verdad Independiente, la renovación equilibrada de los poderes públicos y la desmovilización de los colectivos o grupos paramilitares. Para ver las reacciones del gobierno nacional a esos planteamientos y entonces decidiremos el curso a seguir. Los universitarios de plano se niegan a dialogar como el que califican de régimen dictatorial y opresor mientras que las protestas siguen activas en las calles y le han perdido el miedo a los policías acusados de secuestrar estudiantes. ¡Aquí no estamos! 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 Aquí en Miami siguen las jornadas de apoyo a los manifestantes. Activistas de Ucrania y Venezuela se pronunciaron en una asamblea de la resistencia cubana. La libertad de Venezuela también supondrá y tendrá en consecuencia la libertad para los pueblos de América Latina porque nosotros también estamos comprometidos con esa libertad tanto en Cuba como en los demás pueblos de América Latina. Además, miembros del exilio venezolano realizaron una protesta frente al consulado de Argentina en Bricol Avenue. Y Argentina, después de que Cuba ha sido el país que más apoyo le ha dado a ese régimen que ha violado los derechos humanos, que ha desaparecido la democracia en Venezuela y que está utilizando la asamblea de la República para atentar en contra de los estudiantes que son las generaciones de Releu. Por cierto que en la Corte Penal Internacional de La Haya ya cursa una denuncia contra Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas. Tenemos mucho más en América Noticias. Gracias. 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 Gracias.